La mascarilla de tomate ha pasado de generación en generación como un remedio casero efectivo para eliminar manchas en la piel. Claro que con estos tres ingredientes hará super maravillas. Decidí quitarle la cáscara al tomate para que se hiciera una mezcla más consistente. Después trituré un poco el tomate, la sábila y el limón para que después lo pasara a la licuadora. Aquí ya está la mezcla. Después para que se me hiciera un poquito más fácil la aplicación lo pasé a un plato y así se ve la consistencia.